Bueno, buenos días. En nombre de la Fundación Ramón Rubial, gracias a todos y a todas por acudir a la presentación de este libro, La unidad de la izquierda, que la Fundación Ramón Rubial ha impulsado. Hace 25 años, los afiliados del Partido Socialista de Euskadi, que es Euskadi-Oskerra, decidimos unirnos para crear un único partido, un partido de izquierdas, autonomista y basquista, que es lo que es hoy el PSOE. Para conmemorar estos 25 años de convergencia, por eso nace este libro, pero además el próximo 17 de marzo, en el Teatro Arriaga de Bilbao, donde se celebró el Congreso de Unidad hace 25 años, celebraremos un gran acto para conmemorar ese acontecimiento histórico tan importante para la izquierda vasca. Quiero agradecer a los autores, a Sara y a Gaisca, su excelente trabajo, a la editorial Catarata, la publicación de este libro, a esta casa ZNAP que nos acoja, y por supuesto, agradecer a todos los que han participado en el libro su colaboración. Podrían estar muchos más, pero al final hay que intentar hacer un libro, y ya ha salido bastante grandote, por cierto. Y sin más, porque este era mi cometido, yo le doy la palabra a Idoia para que como secretaria general, pero también como la persona que ha prologado el libro, intervenga ahora. Idoia, tienes la palabra. Estamos en una semana de celebración de la suma de la izquierda. Una semana para recordar que cuando más fuertes han sido los derechos de la ciudadanía, es cuando la izquierda deja de mirarse de reojo y aúna y suma esfuerzos. Y este libro es un relato especialmente preciso que define esa evolución de las fuerzas de progreso en Euskadi. Es un relato sincero y sin filtros, además. Un relato que no oculta las dudas, los temores y los recelos que hubo en su momento. Un relato que recuerda lo que se puede conseguir cuando se suman esas desconfianzas y se ponen en común las banderas principales que deben guiar a las izquierdas. Las de la igualdad, la solidaridad, la pluralidad y la justicia social. Las banderas que lleva en alto el Partido Socialista de Euskadi desde que empezó a organizarse hace más de un siglo para transformar la sociedad de entonces, las que sirven para transformar el presente y las que serán imprescindibles para prepararnos para los retos del futuro. Y hago alusión expresamente a las banderas que nos identifican y a las que identifican muy en concreto esta convergencia porque precisamente las banderas habían sido la excusa para vivir separados durante demasiados años. Y me parece un dato muy revelador que también se explica a lo largo de este libro. Es significativa esa parte que alude a los temores que empezaron a atenazar al nacionalismo gobernante cuando se produjo esta convergencia, esa virulencia verbal que hubo contra Mario, el hombre que supo conducir a la democracia a una parte sustancial de la juventud vasca y que sin embargo era despreciado por quienes le debían un reconocimiento por aquella tarea. Y ese tono sectario que utilizaba el sentimiento, el término español con ánimo injurioso, sí, el sentimiento como insulto, como último acto desesperado por quienes veían aquel proceso de suma dejaba en evidencia que se puede ser netamente vasco sin ser nacionalista y que desde esa convicción era posible construir alternativas desde la izquierda. Mario lo describió con su claridad habitual. El PNV, que solo había visto peligrar su poder por su propia escisión debido a cuitas internas, asistía con enorme frustración a la perspectiva de perder su posición de partido mayoritario y hegemónico, porque tras haber ganado varios comicios, tras haber llegado a contar con un buen número de escaños en el Parlamento Vasco, el socialismo hasta entonces no había podido liderar el gobierno de Euskadi. Pero la unión de las fuerzas de las izquierdas hizo temblar la hegemonía institucional del nacionalismo. Y es verdad que tardó en llegar, pero la decisión de Euskadi Coesquerra en 1993 y la voluntad de quienes estaban al frente entonces del Partido Socialista de Euskadi hizo que se aclarara el panorama para el electorado. En su derecho estaban y están de votar fuerzas nacionalistas o fuerzas de izquierdas. Pero eso era lo que se les iba a poner delante, una adversativa, o lo uno o lo otro. O los derechos nacionales o los derechos sociales, o las patrias o la ciudadanía. Y una u otra opción eran reconocibles como profunda e igualmente vascas. Pero había además otra circunstancia que supo incorporar aquella convergencia. Mientras el nacionalismo seguía anclado en nichos tradicionales, el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra supieron engarzar las dos visiones de las que partían, el obrerismo clásico y las nuevas fuerzas sociales que estaban surgiendo. Porque la década de los 90 era aquella en la que estaba expandiéndose en todos los ámbitos de la sociedad vasca la generación del boom demográfico del pasado siglo. Salían de las universidades los primeros hijos e hijas de los obreros que habían podido llegar al máximo en educación gracias a la explosión de democracia y derechos impulsados durante los gobiernos socialistas. Los euskalteguis se llenaban de personas que no habían podido estudiar en euskera, pero que querían aprender euskera. Eran hijos de familias procedentes del resto de España muchas veces. El asociacionismo, el ecologismo, el feminismo, el antimilitarismo habían asentado una voluntad de construir un euskadi mucho más social. La educación, la sanidad y la administración públicas estaban en manos de toda esa nueva generación encargada de desarrollar la autonomía vasca conquistada por sus mayores. Y hubo un tercer factor, también que se explica muy bien en el libro, un factor determinante y nuevo. A finales de los años 80 había comenzado la protesta civil silenciosa para denunciar el terror viniera de donde viniera. Una resistencia cívica a quienes pretendían imponer mediante la violencia un país monocorde y uniforme en una sociedad plural como es la vasca. Un movimiento sin marca partidaria que sumaba a la resistencia y denuncia de ETA que habían estado encabezando el socialismo y sus cargos públicos y que coincidía también con la apuesta inequívoca por la paz de Euskadi Coesquerra, por la paz y por la libertad en Euskadi. La convergencia respondía así a esa mentalidad desprejuiciada en sentimientos e identidades y desde una voluntad de levantar una nueva Euskadi sobre los principios de la justicia social, de la solidaridad, de la libertad y de la igualdad. Los resultados electorales de esa apuesta fueron muy desiguales y probablemente haya quien quiera quedarse con ese dato. Pero lo cierto es que esa visión es la que se ha acabado imponiendo en el conjunto del país. Euskadi berri bat eraikitzea. Horize, izan zen, bateratzearen zedea. Eta bi alderdiek defendatu zuten proiektua eta gaur Euskadin esarri dena. Euskal gizarte libre bat, servitzu publiko indartzuekin, erritar guztien berdintasuna bermatzen duena. Alderdis sozialistak eta Euskadiko eskerrak bat egiteko zituzten arrazoiak dira nagusi gaur regungo gizartean. Eta hortxe dugu irakazpen garrantzitzu bat. Eskubide sozialak lortzea eta defendatzea ez dela erraza. Eta hobedela elkartzea bakoitzak bere bidetik joatea baino. Orain dela hogeita bost urte eskerrak urte batu ginenean, erri honek inoiz ez bezala aurrera egin zuen. Alderdis sozialista izan da, historikoki eskertiar hororen etzea. Eta gaur regunere, alderdis sozialista da berdintasuna, azkatosuna eta solidaritatea defendatzeko elkargunea guzti ontzat. 25 años despues, frente a muchos escéptikos, temerosos y recelosos, vivimos en la Euskadi libre en la que soñaron Onaindía, Bandres, Txiki y Ramon Jauregi. La que tuvimos oportunidad de liderar hace dos legislaturas. La que hemos tenido oportunidad de construir en todos sus servicios públicos, en colaboración con otras fuerzas políticas. La Euskadi con mayor desarrollo de su historia. Sin amenazas por sentimientos, con las identidades integradas, con toda su organización institucional orientada a las preocupaciones de la ciudadanía. Los valores que inspiraron esta convergencia son los que han ido impregnando a toda la sociedad, la que ha hecho modular posiciones a los adversarios políticos y la que ha reconducido la Euskadi de las trincheras a la Euskadi de los acuerdos. Y mi lectura de todo este proceso y de este libro concluye con una reflexión. Ahora que hemos logrado esa conquista, se nos reconozca o no el protagonismo, asistimos a los ataques de toda esa arquitectura del bienestar. Merece la pena que las nuevas fuerzas que nacen en el espacio progresista lean bien esta lección del pasado y tomen nota ante lo que se nos presenta para el futuro. Que no fue fácil nunca el camino para conquistar derechos, pero que conservarlos y ampliarlos va a necesitar de la suma de todos y no de la división. Que nunca han sido más fuertes los vascos y las vascas que cuando la izquierda influye en la toma de decisiones. Y que nunca se ha cambiado tanto la historia como cuando la izquierda pudo liderar este país. Que siempre ha habido una casa común que ha albergado y empujado los valores de la izquierda que lleva las siglas del Partido Socialista que suma las de Euskadi Coesquerra. Y que este es el espacio llamado a seguir sumando a todos aquellos que quieran compartir con nosotros esa visión plural de la libertad y de una sociedad abierta. Es que es ricasco. Y le doy la palabra a Gaisca. Bueno, buenos días a todos. Según no me guste hoy, quería agradecer a la FNAF a habernos acogido, a los lluvios de la catarata de haber editado este libro y a Idoia Mendía por sus palabras y por el magnífico crólogo que abre la obra. Pero también quiero destacar el papel de la Fundación Ramón Rubial por varios motivos. El primero es que el Partido Socialista data de 1886 en el País Vasco. Es decir, es el partido más antiguo que hay en Euskadi hoy en día. Tiene 132 años. Y esa historia a veces ha sido olvidada. Si ustedes miran la biografía que hay sobre la historia de Euskadi, hay muy pocas obras sobre la historia del socialismo vasco. Sara está ayudando a que la cosa se equilibre un poco, pero hasta ahora hay muy pocas obras comparadas con otras culturas políticas. La mayor parte de libros son sobre nacionalismo. Y eso da la falsa imagen de que toda la sociedad vasca durante un siglo y pico ha sido nacionalista cuando no es así en absoluto. Ha habido socialistas, ha habido nacionalistas, ha habido carlistas, ha habido monárquicos, ha habido de todo. Es un Euskadi plural. Y yo creo que la Fundación Ramón Rubial, desde hace un tiempo, ha sabido recuperar y reivindicar la historia del socialismo vasco, ha sabido rescatarla y ha sabido darnos una imagen bastante más policromática del pasado de Euskadi. Y eso es muy agradecer para todos, para toda la sociedad, porque nos hace más ricos comprender el pasado tal como fue y no un pasado en grises, que es lo que se veía hasta ahora. La otra gran razón por la que quiero agradecer a la Fundación Ramón Rubial es que, al contrario que otras fundaciones vinculadas a partidos políticos, a asociaciones que suelen hacer, reivindicar su historia por medio de la propaganda, en este caso y en otras cosas como el anterior libro de Sara, Los Resistentes, es evidente que no es así. Que la Fundación Ramón Rubial ha confiado en historiadores profesionales, ha confiado en profesionales vinculados a la academia, a la universidad, nos ha dejado entera libertad para escribir libros de historia con todas las verdades que había, las incómodas, las menos incómodas, con todos los matices, y no se ha descuartado nuestra libertad. Y eso, que una Fundación sea capaz, tan honesta, tan valiente, como para permitir y promover libros de historia rigurosa, la verdad es que dice mucho de sus objetivos y de su funcionamiento. En este caso, este libro combina dos patas, la historia y la memoria. La historia basada en fuentes, en documentación, en bibliografía, también en entrevistas, que es la primera parte, la que hago yo, y la segunda parte, la que hace Sara, que es la memoria, en la que realiza casi una veintena de entrevistas a los principales protagonistas del proceso, incluyendo a algunas personas que están por aquí sentadas. Es la historia de una convergencia, de una convergencia que tiene lugar en un par de años, de dos partidos que, como ha dicho Hidoya, vienen de mundos muy diferentes. El Partido Socialista, que es un partido que surge en Vizcaya, en la margen izquierda, en la zona obrera, un partido que lucha por la justicia social, por la igualdad de derechos de los trabajadores, por la destrucción de la riqueza, que el socialismo vasco es una de las bases importantísimas del socialismo español, que daría es como Indalizo Prieto, como el propio Ramón Rubial, y que es una fuerza importantísima en la historia del País Vasco, tanto en las luchas por la igualdad de los trabajadores, en la Segunda República, en la guerra civil, una fuerza antifranquista clave para la final del franquismo, en la transición, en la construcción de la autonomía vasca, y también evoluciona del marxismo y el obrerismo a una socialdemocracia moderna. Y también en los años 80, a principios de los 90, también se abre al vasquismo, a un mundo que ya existía, el socialismo guibuzcuano, sobre todo en Eibar o en Irún, pero que se abre también al resto del partido, ¿no? Es el socialismo de raíz Euskaldún. Euskai Coscara es otra cosa, Euskai Coscara viene de ETA, de ETA PELICOMUNITAR, ha sido una fuerza muy nacionalista, nazista radical, independentista, marxista-leninista, que tenía vínculos con ETA en los primeros años 70, y que evoluciona también en los años 80 desde el independentismo al autonomismo, desde el leninismo a la socialdemocracia, y desde el nacionalismo radical a apoyar la constitución española. Euskai Coscara, no hay que olvidarlo, es el primer partido abertzale que aprueba una constitución española, aunque lo hace con 10 años de retraso. Es decir, al principio de los años 90, estas dos fuerzas, que vienen de dos mundos diferentes, han convergido, han paralelamente, han evolucionado y han encontrado un espacio común, que es el de la socialdemocracia basquista, que basquista no es nacionalista, es otra cosa distinta, es aceptar las dos identidades que hay en Euskadi, aceptar que somos un país plural, multicultural, con dos idiomas, y que eso nos enriquece, que no nos empobrece. Y en este contexto común hay una ventana de oportunidades que se abre en el 93, cuando el Partido Socialista decide ampliarse aceptando, adoptando o convergiendo con otras fuerzas, y Euskadi Coscara a su vez pasa por una crisis, y hay un sector del cual, mayoritario, regulación democrática, que apuesta por acercarse al Partido Socialista. Eso da lugar a Convergencia, que es un proceso muy complejo, bastante contradictorio a veces, con problemas, que se explica en el libro bastante detalladamente, y que da lugar en 1993 a un nuevo partido, el Partido Socialista, guión Euskadi Coscara. Nace con la convocación de su una fuerza basquista, una fuerza socialista nueva, una fuerza que produzca la alternancia del poder, no hay que olvidar que desde el 78, 79, 80, las primeras elecciones automóvicas, hasta ese momento siempre el poder institucional había estado en manos del PNV, el PNV ha construido Euskadi a su imagen y semejanza, había sido el partido hegemónico, y esta fuerza da la posibilidad de crear una alternativa, de hacer algo tan saludable como es cambiar el partido que está en el poder para ver lo que ocurre. En las elecciones generales del 93, mientras el PSOE en toda España se estanca, en Euskadi, el Partido Socialista de Euskadi consigue un resultado excepcional, consigue casi 300.000 votos. Es el primer partido de Euskadi, el partido más votado, desbanca el PNV, Mario Nandía es, por ejemplo, el senador más votado de Guipúzcoa, y eso crea una gran esperanza. Y hay hombres como Ramón Jauregui, como John Larénaga, como Mario Nandía, como muchas otras personas vinculadas, tanto de Euskadi Coscara como del PSOE, que apuestan por un discurso nuevo, el discurso del postnacionalismo, y crear una alternativa sólida al PNV. Tanto es así, que como ha dicho Hidoya, el PNV tiene miedo, y Arzaius, el propio Arzaius, convence a Ardanza, que se vuelva a presentar, porque tiene miedo de que le desbanquen. ¿Qué pasa en las ciencias autónomicas del 94? Que eso no funciona. Y el PSOE, el Partido Socialista de Euskadi, baja de 300.000 a 170.000. Hay gente dentro del Partido Socialista que cree que ha sido la convergencia lo que no ha funcionado, y que no lo ha entendido la base electoral tradicional del socialismo, pero si vemos las encuestas sociológicas no es así. Lo que ha ocurrido es que muchos votantes socialistas tradicionales, como ha pasado en el resto de España, en ese momento, dejan de votar al PSOE para castigar al gobierno de Felipe González. Hay la gestión, ya hay mucho desgaste, hay crisis económica, hay una serie de escándalos, que la convergencia es castigada, pero no por los pecados que no tiene de la convergencia, sino por algo más global, un fenómeno más global. ¿Qué ocurre? La convergencia, o parte de ese delegado a la convergencia, se abandona cuando Ramón Jaure deja la Secretaría General del Partido Socialista, funciona en ciertos pueblos como Andoáin, como Zarao, funciona también en corrientes como la Cristianos por Socialismo, que se crea en el PSOE a raíz de la entrada de Euskia y Cosquerra, funciona también porque ha entrado gente de cultura Euskaldún en el Partido Socialista, pero políticamente no tiene trascendencia en ese momento. Pero, sin embargo, años después, como ha dicho Edoya, cuando Pachi López llega a la Enda Caricha, cuando se crea un gobierno vasco socialista, por fin, que era el sueño de la convergencia, ahí se recupera, se recupera a Euskia y Cosquerra, y se ve en la composición del Grupo Socialista del Parlamento Vasco, se ve en el gobierno vasco de Pachi López, donde hay multitud de viceconsecorios y altos cargos de Euskia y Cosquerra, y se ve hoy en día también con Edoya Mendía y con la Fundación Ramón Royal, que está reivindicando, y me parece muy loable, ese legado de Euskia y Cosquerra, que el PSOE, el Partido Socialista de Euskadi, y en Euskia y Cosquerra, está viéndose así a Euskia y está recuperándolas, y recuperando esa herencia que es suya, por naturaleza. Muchas gracias a todos. Bueno, un angustio y buenos días. Lo primero, por supuesto, como ya lo ha dicho Gaiska, dar las gracias a la Fundación Ramón Rubial por este impulso que está haciendo a la historia, a una reivindicación de la historia del Partido Socialista de Euskadi, porque ha sido un partido que ha jugado un papel central en el tablero político vasco. Lo mismo, dar las gracias a la secretaria general del PSE, Idoia Mendía, y Rodolfo Ares, como vicepresidente del Patronato, y Gaiska, que hemos trabajado juntos, y que ha sido un placer. La historia y la memoria de lo que fue aquella confluencia se hace necesaria cuando se cumplen 25 años. De ahí nace este libro. Entender las causas que llevaron aquella confluencia es fundamental. ¿Por qué cada partido decide confluir? Estaba claro que ambos buscaban una unión, un fortalecimiento del proyecto político de izquierdas, en una Euskadi en la que, ya se ha dicho, el nacionalismo tenía mucha fuerza, era hegemónico. Estaba construyendo Euskadi a su imagen y semejanza. Mario Neindie y Ramón Jauregui llevaban años manteniendo conversaciones privadas, comidas, cenas... Como ha dicho Ramón en la entrevista, soñábamos con esto desde muchos años atrás. Además, a la hora de estudiar las causas, hemos de oír de análisis simplistas, análisis dicotómicos, porque aquella operación política fue mucho más compleja, tuvo muchos matices y venía acompañada de fuertes ambiciones políticas por parte de ambos protagonistas. Temas, todos ellos, que se aprecian a través de la historia oral, a través de la memoria de aquellos que protagonizaron aquella operación. El PSOE era un partido vasco, pero tenía en su seno varias almas. Tenía un alma obrerista, ligada a la lucha sindical, lo que se ha llamado la margen izquierda, marcadamente antinacionalista. Tenía un alma muy vasquista, por ejemplo, el socialismo y barrés. Jesús Eguiguren, que entonces era el secretario general del PSG y Puzcuano, ya había teorizado sobre esta cuestión, pero también es cierto que tenía un escaso oposo euskaldum. Por su parte, Euskadi-Cosquerra era un partido de izquierdas, con un planteamiento transversal en lo que a la cuestión nacional y de clase se refería, en el que se hablaba euskera, que era muy vasquista, pero también es cierto que tenía un pasado nacionalista, que remontaba sus orígenes a ETA, y eso era algo que también estaba aquí. Fue precisamente el Estatuto Vasco de Autonomía, la casa común donde se encontraron ambos partidos. Una casa común en la que había unos anfitriones e impulsores de la confluencia, que fueron desde el PSOE, Chiqui Venegas y Ramón Jauregui, y desde Euskadi-Cosquerra, Mario Nahindía y John Larrínaga. Esos políticos supieron explicar, supieron convencer, supieron sumar para el proyecto común, que fue el PSEE. Si nos preguntamos cómo se produce la confluencia, hemos de partir de la constatación de que ambos partidos tenían una gran heterogeneidad y sensibilidades en su seno. Había recelos, había aspiraciones, había ansias. Todo ello no es obice para que aquella confluencia llegara a buen puerto. De hecho, las tensiones que supuestamente tenían o no tenían, que no eran tantas, lo prueba el hecho de que en el propio Congreso de la Riaga solamente hubo un voto en contra, el de Fernando Mújica, y además no hubo grandes bajas en el partido por esta cuestión, algo que me han señalado más de un entrevistado. A pesar de su pasado diametralmente opuesto, a pesar de tener una base sociológica muy diferente y de tener funcionamientos internos diferentes, la fusión llega a buen puerto, en el año 93. Se materializa y a partir de ahí llegan las glorias y las penas que acompañan a todo proceso político, los buenísimos resultados de las elecciones del año 93, los malos resultados de las elecciones del 94, pero aún así aquello había echado a andar y era un proyecto común, unido, compacto. ¿Cuál es el balance? Bueno, la memoria de todos ellos muestran sentimientos diferentes. Se ha narrado la ilusión con la que fueron a la confluencia, pero también se han señalado algunos muros mentales con los que se pudieron topar. Una ilusión compartida con muchos socialistas, cuyos miembros en general se muestran contentos con la operación, aunque también señalan que quizás no tuvo el alcance que en ese momento pensaron que podía tener. Ahora bien, es cierto que el PSEE tuvo cambios. Fue un partido que se basquizó, quedó un partido más de aquí, como ha señalado algún entrevistado, como era, por ejemplo, el socialismo y barrés. Es cierto que hubo personas que se integraron a la confluencia que quizás no lo hubieran hecho si no se hubiera hecho jamás esa confluencia. Y para la historia quedará siempre una operación política importante, un pacto entre dos culturas tan diferentes que años atrás habría sido impensable que se hubieran unido. Quedan los militantes, quedan las grandes referencias, como Mario Neindía, que es una referencia del socialismo vasco. Queda que los cristianos también encontraron su sitio en el PSEE. Cristianos, muchos socialistas, que una vez que se formó la Organización de Cristianos por el Socialismo, que vino de Euskadi Coesquerra, encontraron un nuevo nicho donde poder expresar sus sentimientos. Y en cualquier caso, ambas militancias, ambos proyectos, ambas cosmovisiones, han caminado juntas en estos últimos 25 años, han marcado la agenda política vasca, han llevado a un socialista a la lenda caricha, protagonizando el fin de ETA, y en definitiva han dejado su huella en la izquierda y en la política vasca. Y no olvidemos que, siendo Pachi López, Lendakari, integró en su equipo a muchas personas que eran miembros del PSEE, pero que se habían integrado por la confluencia. ¿Es esa otra historia? Quizás sí, quizás no, pero lo que es seguro es que el PSEE no sería lo que es hoy, sin aquella confluencia de la cual hoy se cumplen 25 años. Milla Esquerra. Ahora si los medios de comunicación quieren alguna pregunta.